Es el homenaje que desde Chile recibieron los dos bomberos aeronáuticos que fallecieron en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Hubo un minuto de silencio por ambas pérdidas. El capitán Ángel Torres García, de 44 años, y el seccionario Nicolás Andrés Santagadea Morales, de 23, fallecieron la tarde del último viernes, cuando el camión en el que se trasladaban chocó contra un avión que estaba a punto de despegar con rumbo a Juliaca. La muerte de ambos bomberos aeronáuticas fue en el acto, mientras que un tercero quedó grave, producto del violento impacto que fue registrado por cámaras de seguridad. A los mártires, bomberos del aeropuerto internacional Jorge Chávez, el servicio 6 del aeropuerto Arturo Merino Benítez, efectúa en su honor un minuto de silencio. Ángel Torres García era capitán de la compañía de bomberos Garibaldi 6 y bombero aeronáutico desde hace más de 10 años, mientras que Nicolás Santagadea Morales era seccionario en la compañía Garibaldi 7. Desde el aeropuerto de Bilbao, España, también le rindieron homenaje. En las redes sociales, sus amigos y familiares expresaron su dolor por ambas pérdidas. Por ahora las autoridades están investigando esta tragedia que incluso paralizó el tráfico aeronáutico en el país. Música 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 Música